Desde hace más de 10 años, Don Zotero Domínguez y su familia iniciaron un negocio de emprendimiento con el fin de generar recursos económicos que ayudarán al sustento diario. Este emprendedor viaja cada sábado desde Intibucada, San Pedro Sula, con el objetivo de ofrecer sus productos elaborados a mano. Somos un grupo familiar, es una microempresa familiar que tenemos ahí organizada con la elaboración de los productos de telas lencas en Intibucada, en la comunidad del Cacahua, a 14 kilómetros de La Esperanza hacia nuestro lugar. ¿Ustedes como negocio familiar elaboran qué tipo de productos? Nosotros elaboramos los chales, elaboramos ponchos, mantitas, centros de mesa, vinchas, collares, colitas, mascarillas, telas por yarda y también caminos de mesa, manteles grandes para mesa, y otros productos más que estamos innovando ahorita con nuestro procedimiento elaborador. Este emprendedor espera que su producto sea conocido y adquirido por los pobladores en la zona norte y asegura que como familia buscan legalizar su microempresa, la que ofrece productos elaborados con tela 100% lenca. Nosotros no tenemos una línea en sí directamente porque tampoco donde yo vivo no hay señal, entonces estamos tratando de ver cómo podemos meternos ya en las redes sociales para poder ir dando a conocer más nuestro producto y estamos tratando también de legalizar nuestro trabajo, nuestra artesanía como lencas que somos de Intibucada. ¿Es tela 100% lenca la que ustedes ven? Tela 100% lenca, elaborado y con una garantía de que los clientes no se nos han quejado por la elaboración de nuestro producto. Esta familia de origen lenca busca mediante su negocio dar a conocer las prendas que elaboran diferentes comunidades en las zonas rurales del país, que en su mayoría sufren el impacto del desempleo y se ven en la necesidad de iniciar sus propios proyectos de emprendimiento. Con imágenes de Rafael Molina, Natalia Fletes, Azteca Noticias.